Se llevaron a cabo los preparativos para el relanzamiento de la pista Go-Kart más grande de Centroamérica ubicada en el puerto Salvador Allende, evento que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre. Esta actividad es en conmemoración del mes patrio y todas las festividades que éste incluye. De cara a las fiestas patrias y de cara también a lo que es el paso a la inmortalidad del presidente Salvador Allende. Esto es un homenaje también que le vamos a estar haciendo a él. Vamos a estar trabajando en diferentes promociones. Invitamos a todos los televidentes, a todos los turistas que son amantes a este deporte, aficionados o profesionales para que se inscriban. Las inscripciones son totalmente gratis. Las carreras van a estar a partir de las 6 de la tarde del 11 de septiembre. Así que los invitamos a todos ustedes. A pesar del tiempo que ha estado inhabilitada, luego del 11 de septiembre quedará abierta al público en general. Qué importante que nos vamos a reunir en familia, a disfrutar de una noche maravillosa realmente, de poder ver esta disciplina deportiva. Recordemos que la pista había estado inhabilitada, así que este es su relanzamiento. Y el 11 de septiembre que hacemos la competencia, luego ya quedará a disponibilidad de las familias para que vengan a disfrutarlo. Como una antesala decirles que hay sorpresas porque vamos a tener precios más baratos en esta pista de lo que comúnmente era. Entonces las familias van a poder venir con sus hijos, con sus hijas, con los padres. Porque este es un deporte también que lo pueden practicar niños y adultos para que puedan pagarlo a bajo costo y disfrutar del evento. Actividades como esta se estarán llevando a cabo en los distintos departamentos del país. En Imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.